En las redes. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de nuestras franjas habituales de conversatorios, charlas y conferencias. Esta es una ocasión muy especial para nosotros. Somos anfitriones de un evento con gran parte de los museos de la zona C, la Candelaria, la localidad del centro histórico de Bogotá, donde se concentra la mayor oferta cultural de nuestro país. Es para mí un privilegio ser la anfitriona en esta tarde. Hay 12 museos presentes con los museos colonial y Santa Clara que represento. Entonces les doy la bienvenida a este espacio tan especial. La idea es que cada una de estas entidades museales se presente, nos cuente cuáles son sus servicios en el contexto actual y cuál ha sido también su mayor aprendizaje durante las cuarentenas y el proceso de confinamiento obligatorio que hemos vivido en el último año. Entonces le doy la bienvenida a mis colegas de los museos y de las áreas educativas y de servicios al público. Les voy a pedir entonces que cada uno se presente. Les recuerdo que soy Laura Fonseca del área educativa y cultural de los museos colonial y Santa Clara. Bienvenidos. Comencemos. Ana María. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María González. Soy antropóloga. Tengo el cargo de educadora en el Museo del Oro de Bogotá y para presentarles los servicios que tenemos disponibles para ustedes. Muchas gracias, Ana María. Bienvenida y bienvenido todo el equipo del Museo del Oro. Bienvenido, David. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Soy David Guarnizo, jefe de servicios al público y educativos de la Manzana Cultural de la Unidad de Artes del Banco de la República de Colombia. Encantado de estar acá para contarles sobre nuestras actividades y servicios a los públicos. Bienvenido. Bienvenido, David y todo el equipo también de la Manzana Cultural, que es bien significativo. Le doy entonces la bienvenida y la palabra a la Casa del Florero, el Museo de la Independencia. Clara, bienvenida. Bueno, parece que se le fue el audio a Clara. Entonces, mientras ella resuelve este inconveniente de sonido, brevemente le voy a dar la palabra a Consuelo Osorio del Museo de Trajes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, Consuelo Osorio del área de educación del Museo de Trajes. Y bueno, esperábamos que recibirlos en nuestras instalaciones. Ya contaremos nuestros servicios. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Seguimos entonces con Angélica Córdoba del Museo Arqueológico Musa. Bienvenida, Angélica. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Soy Angélica Córdoba del área educativa del Museo Arqueológico Musa en la localidad La Candelaria, con promuesta de cerámica precolombina. Nuevamente, gracias y vamos a dar a conocer todos los servicios que en este momento el Musa está ofreciendo para todos. Muy bien, Clara, ¿ya tienes sonido para que puedas presentarte? Bueno, estas cosas pueden suceder. Entonces, yo me voy a permitir presentar a Clara. Es Clara Inés Bermeo, es la responsable de educación del Museo Casa de la Independencia, perdón, del Museo de la Independencia Casa del Florero. Tiene un leve inconveniente de sonido. Esperemos que lo pueda resolver. Y mientras tanto, le doy la bienvenida a Clara y a todo el equipo del Museo de la Independencia Casa del Florero. Entonces, vamos a comenzar nuestro evento. La idea es que vamos a compartir unos audiovisuales que hemos preparado para ustedes, donde les contamos brevemente cuáles son nuestros servicios y un poco el énfasis misional que tiene cada uno de estos museos, que se concentran, como lo dije al comienzo, en la zona C, la Candelaria, el Centro Histórico de Bogotá. Entonces, comenzamos con el Museo del Oro. Le doy la palabra a Ana María González. Bueno, pues, muchas gracias. Aquí les voy a presentar entonces el portafolio de servicios que tiene el Museo listo para todo el público que esté interesado en visitarnos. En este momento tenemos un foro de 15 personas en cada visita. Ustedes deben, si quieren, hacer una cita previa en nuestra página web. Aquí ven los horarios. Tenemos, además, una visita súper importante de esta exposición temporal de la sacerdotisa de Chornancá, una mujer con poder en el antiguo Perú. Aquí vemos otra vez las... Está pasando un poquito rápido, pero bueno, ahí estaban los horarios. La exposición, entonces, de la sacerdotisa también está disponible para visitas en estos mismos horarios. También se debe hacer registro previo en la página web. Cada persona que quiera asistir al museo debe registrarse, digamos, individualmente y asistir el día y la hora indicada de su reserva. La visita es gratuita, no tiene absolutamente ningún costo el ingreso al museo en este momento y se hacen visitas guiadas o recorridos autónomos. Eso significa que ustedes pueden visitar el museo a su ritmo. Tenemos, por supuesto, también una oferta virtual muy grande. Con respecto, por ejemplo, a la sacerdotisa, les presento este interactivo que está disponible también en nuestra página web. Es una manera de recorrer la exposición, pero desde la casa, digamos, de una forma virtual. Se hace un recorrido por la excavación, que es el tema de la exposición de la sacerdotisa. Tenemos para los profesores, para el área educativa, visitas y recorridos temáticos con escolares. Este también es un servicio gratuito de animaciones pedagógicas, donde ustedes se ponen en contacto con nosotros y nosotros les brindamos el servicio de un animador, de un mediador que asista al aula de clase y hace una clase muy divertida. Los talleres virtuales también están disponibles para todo el público. Si siguen nuestras páginas en Facebook, sobre todo nuestras redes en Facebook e Instagram, estarán enterándose semana a semana de cuáles son los temas de cada uno de estos talleres que se dictan, por supuesto, de manera gratuita, de manera virtual. Les recomiendo también mucho todos los productos y todos los videos que hemos realizado en esta temporada de pandemia y que encuentran en nuestro YouTube. El Museo del Oro tiene su YouTube, su canal de YouTube. Y para los que, por ejemplo, no están en Bogotá o no tienen posibilidad de visitarnos, está esta opción que es la app del Museo del Oro, también disponible de manera gratuita en Play Store y App Store. Solamente deben descargarla y pueden visitar salas de exhibición permanente del Museo del Oro del Banco de la República, de manera gratuita y con todas las de la ley, viendo las imágenes desde todos los puntos de vista. Esta es una app que además está en cinco idiomas, español, francés, portugués, inglés y lengua de señas. Entonces, es una app también que incluye, digamos, a las personas sordas que puedan hacer este ruido. Y les dejo entonces la página web del Museo del Oro para que, por favor, si quieren asistir, inscriban y conozcan con más detalle estos servicios. Y, por favor, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, para estar siempre enterados de todos nuestros servicios y actividades virtuales y presenciales. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Entonces, ahora nuestro público tiene más claro cuál es la oferta de servicios del Museo del Oro. Es un museo que está abierto y con ello quiero darle paso a otros museos muy cercanos también, los llamados museos de la manzana cultural, los museos de arte y numismática. Entonces, le doy la palabra a David Guarnizo. David, bienvenido. Muchas gracias. Les describo esta imagen repetida mía, acá con alguna información en la parte lateral sobre algunos de nuestros servicios. Básicamente, este video describe que nosotros tenemos un ramillete de oferta de exposiciones y de actividades tanto en la parte física como en la parte virtual. En la parte física nosotros tenemos un sistema de reserva bookings mediante el cual ustedes pueden reservar su acceso a nuestras exposiciones. También pueden venir de manera esporádica cuando esté enfrente a la manzana cultural. Específicamente frente al Museo de Arte Miguel Urrutia Mamu, ustedes pueden entrar, ver los museos libremente. También van a estar en compañía de nuestros mediadores haciendo diferentes actividades, recorridos guiados, visitas especializadas y demás, con todos los protocolos de bioseguridad. Valga la aclaración, también tenemos todo un proyecto para ofrecer nuevas experiencias y nuevas formas de recorrer los museos. Por otro lado, también en la parte virtual, tenemos todo un componente digital del despliegue de las exposiciones con contenidos de los artistas, de los contenidos curatoriales, micrositios muy completos. También pueden acceder a nuestras más de 5.000 obras de la colección de arte online. Tenemos desarrollos pedagógicos, conferencias y seminarios, contenidos para maestros, que es una parte muy importante, no solo en la manzana cultural, sino en la sugerencia del Banco de la República. Y toda una nutrida programación de actividades, talleres, seminarios, conferencias y demás. Ahora va a aparecer en el video nuestra compañera de sección, Katherine León. Bueno, acá veo que se pausó el video. Ah, no. En la parte de reservas para colegios tenemos un manejo especial y una propuesta para los públicos, y es la reserva mediante el correo educacionmuseos.com. Ahí ustedes pueden ver, pueden enviar sus solicitudes para instituciones educativas, pueden reservar para grupos escolares de primaria, de bachillerato, universitarios también. Nosotros manejamos tanto reservas virtuales de nuestros museos, de nuestras exposiciones temporales y permanentes, como también recorridos específicos con temáticas especiales, como arte y enfermedad, arte y género, entre otros recorridos puntuales. Y también tenemos una actividad, una serie de actividades muy nutrida para los fines de semana, con seminarios y conferencias precisamente para nuestro público grande, que es el de los fines de semana, que están acá en el centro y que ingresan a la Manzana Cultural y pueden hacer parte de estas actividades. Bueno, muchísimas gracias David, entonces ya nuestro público está al tanto de la oferta que ustedes tienen, es una oferta muy amplia considerando que integra dos museos y toda una manzana cultural. Seguimos entonces adelante con nuestra ronda de presentaciones en este conversatorio de museos de la zona C. Invito entonces a Clara Inés Bermeo de la Casa del Florero para que nos cuente acerca de este museo, que es un referente bien especial en nuestra historia y su oferta de servicios. Bienvenida, Clara. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en el Museo de la Independencia Casa del Florero, contamos con propuestas educativas, virtuales y presenciales para todos los públicos. Tenemos propuestas para grados de kinder a transición, de tercero a quinto, de noveno a once, para adulto mayor, que la actividad se llama evocación y recuerdo. Tenemos talleres especializados para grados de tercero a sexto, visitas especializadas para grados de décimo a once y para estudiantes de pregrado. También contamos con talleres especializados para personas con capacidades diversas, tales como intelectual, visual y física. Las actividades virtuales tienen una duración de 45 minutos y las actividades presenciales tienen una duración de hora y 30 minutos. Ya estamos atendiendo actividades presenciales para grupos máximo de 10 estudiantes y el docente o los dos docentes por ahí que los puede acompañar, importantes con todos los protocolos de bioseguridad y demás. Para las visitas virtuales, la duración de las actividades es de 45 minutos, público atendido máximo 25 estudiantes. Para mayor información, se pueden comunicar a los correos museoindependencia.mincultura.gov.co o al correo eduindependencia.mincultura.gov.co Es importante aclarar que para toda visita que se vaya a hacer al museo es necesario concertar una previsita y las previsitas se atienden de martes a viernes de forma virtual o presencial. Gracias. Muchas gracias, Clara. Esta fue la presentación de la Casa del Florero, el bien reconocido Museo de la Independencia. Recuerden que en los comentarios pueden ponernos también sus preguntas, sus solicitudes especiales, y estamos compartiendo los datos de contacto de las áreas de servicios al público o de las áreas educativas de estos museos para que puedan referirse a ellos directamente. Entonces, le doy ahora la palabra a Consuelo Usorio del Museo de Trajes. Bienvenida, Consuelo. Cuéntanos qué nos ofrece el Museo de Trajes. Muy buenas tardes. Bueno, sí, el Museo de Trajes tiene una oferta diversa. Tenemos una oferta virtual y presencial a través de algunos productos que hemos podido tener en este periodo de transición de la pandemia. Tenemos ofertas virtuales como recorridos generales de las salas de traje europeo y de labores textiles. Tenemos tutoriales de máscaras de coquillo, del tejido circular y de bordado, y algunos videoclips de oficios, los cuales se pueden tener también acceso a los diferentes grupos institucionales y las personas que lo deseen. Seguimos activos a partir del 15 de marzo, en nuestro horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 10 a 3 de la tarde. Pueden hacer reservas previas, o también pueden, si pasan frente al museo y desean ingresar con gusto, pueden hacerlo. Tenemos capacidad máximo de 15, 18 personas en todo el museo y 3 personas por sala. Obviamente manteniendo los protocolos que se deben disponer para este tiempo. Y bueno, seguimos activos también con nuestros conversadores virtuales, seminarios que tenemos precisamente la próxima semana, de manera virtual y esperamos activarnos de manera también presencial en algunos de ellos. Seguimos activos en las diferentes redes, para que nos sigan y puedan enterarse de las diferentes actividades que seguimos programando, como las temporales, las itinerantes, que también son fundamentales para llevar a los diferentes espacios que lo deseen. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias. Tuvimos además una perspectiva de privilegio acerca de las exposiciones permanentes del Museo de Trajes con toda la historia del vestido en nuestro país. Entonces, les invito nuevamente a que pongan sus preguntas, sus aportes, sus sugerencias en los comentarios y, por supuesto, que también compartan este evento que, les recuerdo, se está transmitiendo en todas las redes sociales de los museos Colonial y Santa Clara, YouTube y Facebook y también en las de nuestros museos aliados en este conversatorio. Entonces, con ello, le doy la palabra ahora a Angélica Córdoba del Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. Bienvenida, Angélica. Cuéntanos. Enciende tu micrófono. Claro que sí. Ahora sí, te escuchamos. Nosotros como Museo Arqueológico tenemos nuestra exclusiva de cerámica precolombina. A continuación vamos a observar un video de tres minutos donde van a poder contemplar las actividades que estamos llevando a cabo en este momento. Hace más de dos semanas ingresamos a nivel presencial la parte administrativa, pero a público todavía no hemos abierto. Estamos tratando de que sea pronto para poder recibir a todos los que quieran visitarnos. Nosotros contamos en este momento como servicio todo virtual. Llevamos a cabo talleres, charlas, conferencias. Presentamos videos de las diferentes zonas arqueológicas. El año pasado con la pandemia, afortunadamente se pudieron montar tres exposiciones temporales como las que estamos viendo ahorita por Google Arts. Y esperamos que pronto podamos recibir a los públicos. También recibimos desde primera infancia hasta universidad. El segundo semestre del 2019 se volvió a reinaugular el montaje de una exposición permanente, la cual permite contemplar cada una de las salas a través de los sentidos. Entonces las personas cuando ingresan al museo podemos escuchar, palpar, sentir. Y la idea es que ojalá ustedes también puedan hacerlo. Los talleres que llevamos a cabo generalmente todos tienen que ver con arcilla, puesto porque el museo tiene cerámica precolombina. Entonces estos talleres requieran la labor que hacían cada una de las comunidades indígenas. Nosotros preservamos alrededor de 14 zonas arqueológicas de Colombia con la cerámica de cada una de estas comunidades. Por ende las piezas que se hacen en los talleres tienen que ver con alguna de ellas. Trabajamos no solamente la arcilla, sino también jugamos con plastilina, con papel, con otro tipo de elementos. Tenemos unos talleres muy interesantes de música, sonidos ancestrales. Y bueno, creo que esa es como la particularidad del museo. Como tiene muestra de cerámica precolombina, pues la idea es que las personas puedan pensar de qué manera, cómo era que vivían estas comunidades y cómo a través de este legado nos presentan esta información. Ahí vamos pasando como algunas de las exposiciones que tuvimos. aparecen en todas nuestras redes, que también los invitamos a que las contemple. Y se pueden enviar información a través del correo de p.cordoba.musa.com.com. Muchas gracias, Angélica. Muy interesante este video. Ustedes tienen un repertorio muy amplio de contenidos digitales y virtuales. Además están en la plataforma Google Arts. Muy hermoso. Entonces, te agradezco a ti por acompañarnos en este conversatorio tan especial donde buscamos mostrarnos como un todo, como la mayor oferta cultural que se concentra en un lugar de nuestro país, que es justamente el Centro Histórico en la Candelaria de Bogotá. Entonces, con eso y agradeciéndote a ti y a todo el equipo de Musa, que ojalá abran pronto, es la idea, voy a presentarles la oferta de nuestros museos, los Museos Colonial y Santa Clara, que son en esta ocasión los anfitriones de privilegio. El Museo Colonial y el Museo Santa Clara también se encuentran en el Centro Histórico, por supuesto. Están ubicados en inmediaciones de la Plaza de Bolívar y cada uno de estos museos, como en el caso de los otros museos, casi siempre tienen unos inmuebles patrimoniales que cuentan su propia historia. Aquí tenemos una imagen del Museo Colonial, que es la antigua casa de las aulas de los jesuitas, en la manzana jesuítica, y tenemos el Museo Santa Clara, lo que sobrevive del convento de las Clarizas, que es justamente el templo, la ex iglesia clariana. Estos museos abrupan una serie de servicios educativos y culturales en formato presencial y en formato virtual. Desde septiembre estamos abiertos. En este momento ofrecemos mediaciones, recorridos presenciales y virtuales. Los recorridos virtuales se ofrecen por temas, los recorridos presenciales por museo. Y tenemos el programa Domingos de Puertas Abiertas, quiere decir que el museo está abierto, la entrada es gratuita, y se ofrece el apoyo y la orientación de una mediadora del equipo de educación. También ofrecemos previsitas para docentes, que en este momento se están haciendo también de manera presencial, pero las pueden solicitar, pueden solicitar la asesoría de forma virtual para planear lo que desean hacer con su grupo escolar o universitario. Estos son como los servicios. Tenemos también una serie de conferencias y de charlas que en el contexto de la emergencia sanitaria empezamos a hacer de manera virtual. Ya es una práctica habitual y contamos también con una línea de talleres lúdicos dirigidos a primera infancia, a infancia. Tenemos un asocio con el programa Nidos de Hidartes que nos permite ofrecerle este acompañamiento especial a la primera infancia. Y tenemos los talleres en general dirigidos a jóvenes y a niños. También tenemos una serie de talleres formativos que se dirigen principalmente a jóvenes y adultos. Aquí tenemos dos imágenes de dos de esos talleres más representativos, son los de conservación preventiva y los de agroecología. En el Museo Colonial tenemos el privilegio de contar con una huerta que de alguna manera recupera el significado, el uso que tuvo ese espacio cuando era la manzana jesuítica. Y allí también ofrecemos talleres sobre agroecología, la manzana jesuítica urbana. Estos talleres, por supuesto, se van a reactivar en formato presencial a partir de abril, pero seguimos también con una oferta de talleres virtuales. Tenemos un evento internacional muy significativo que congrega un grupo de académicos alrededor del pasado colonial y son las Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial. Ya este año sería la decimoquinta versión, hemos tenido 14, y se realizan en el mes de agosto. Desde el año anterior las hemos realizado en formato virtual y tuvimos invitados de otros países y asistentes también de otros países. Estos eventos están disponibles en nuestra página web, así como las memorias en PDF que ustedes pueden consultar. Tenemos una oferta muy especial y de hecho me anticipo a la propaganda para el mes de abril. Vamos a realizar inscripciones de nuestro curso para mediadores que es el laboratorio de guías. Cada año este curso se enfoca en uno de los dos museos. Este año le corresponde justamente a Santa Clara, que está aquí en el fondo de esta imagen de un grupo de egresados de hace un par de años. Entonces, les invito a estar muy pendientes. Quienes deseen tomar el curso, lo vamos a hacer de forma virtual y al finalizar, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y límites de aforo, vamos a tener prácticas dentro del Museo Santa Clara. Entonces, por favor, están muy pendientes en el mes de abril. Este curso tiene una duración de tres meses. Aquí tenemos un aspecto muy significativo de nuestra oferta, que son los talleres multisensoriales. Procuramos acompañar a grupos que en este caso tienen una necesidad especial, como las personas con discapacidad visual, y les ofrecemos una experiencia diferente, la posibilidad de interactuar de una forma táctil o invocando otros sentidos con las piezas. Estos recorridos, por supuesto, cuentan con el acompañamiento de una organización que se especializa en esta población, que en este caso es la Fundación Crack. También tenemos, y esto es algo bien especial, Santa Clara se ha ido consolidando desde hace más o menos 18 años en un espacio que alberga el arte contemporáneo, en una galería muy especial. Esta iglesia barroca de unos matices extraordinarios es el escenario donde el arte contemporáneo dialoga con ese pasado colonial y ese espacio barroco que es Santa Clara. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de estas muestras de arte. En la esquina superior izquierda podemos apreciar la muestra actual, que es justamente Tierra de Nadie, del artista Natalia Salcedo. Pero de forma regular estamos variando la muestra y acogiendo nuevas propuestas de artistas muy significativos para nosotros que nos permiten establecer justamente ese diálogo entre el pasado y el presente. Tenemos una línea de conciertos y de eventos culturales. Hemos decidido retomarlos en un escenario presencial. Aquí tenemos unas imágenes de nuestro último evento, que fue un recital que tuvimos en diciembre en el Museo Colonial, en el patio y en las galerías y en los corredores del primero y el segundo piso. Y fue algo realmente muy especial. Entonces quiero hacerles como una invitación para que se acerquen a los museos, para que recuperen un poco la confianza. Manejamos unos protocolos muy estrictos con límites de aforo. Y la idea es que sigamos con esta línea de eventos culturales, que pueden ser muestras dancísticas, coreografías o conciertos o recitales, pero de forma presencial. El año anterior tuvimos la posibilidad de ofrecerlos en formato virtual y también tuvieron una acogida muy significativa. Pero creemos que sobre todo los eventos culturales merecen un espacio tan especial y tan significativo como es el de los museos. También poseemos una línea editorial muy sólida. En este momento ya estamos por lanzar el sexto catálogo de la colección. Aquí tenemos una imagen del catálogo de platería, que fue el penúltimo que se lanzó. Y realizamos estos eventos idealmente de forma presencial. El próximo lanzamiento será justamente el del catálogo de bienes gráficos y documentales, que tendrá lugar en abril. Haremos un concurso a propósito de este evento para poder entregar a los ganadores catálogos. Entonces, les invito a estar muy pendientes de este evento. Y entre nuestra oferta también se encuentra una línea que es congruente con el proyecto Museo Fuera del Museo, que son las salas didácticas itinerantes que surgieron en el contexto del proceso de restauración del Museo Colonial cuando el museo estaba cerrado en esos años y ahora se posicionan como un recurso de museo fuera del museo. Tenemos un portafolio digital de estas salas. Ya no se están haciendo préstamos físicos, solo de impresos. Y el portafolio digital lo pueden solicitar también a la cuenta de Educación y Cultura de los Museos Coloniales Santa Clara. Finalmente, les invito, como lo decía hace un rato, a consultar nuestra página web y nuestras redes sociales porque tenemos una oferta permanente de contenidos digitales y de eventos virtuales, así como la difusión de los eventos que realizamos en la presencialidad. Como les decía, es importante volver al museo, vale la pena. Es un lugar donde tenemos un control muy estricto de aforo y de protocolos de bioseguridad y los acogemos y los esperamos con mucho cariño y con gran expectativa. Entonces, aquí finalizo mi intervención. Vamos entonces a tener un espacio de conversación con mis colegas de los museos, los invitados muy especiales que tenemos en la tarde de hoy. Recuerden que estamos compartiendo los datos de contacto de las áreas de servicios al público y las áreas de educación en los comentarios. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida a mis colegas y quiero hacerles una pregunta que es bien importante en el contexto de esta emergencia sanitaria que nos ha obligado a confinarnos y a tomar otras decisiones sobre agenda, sobre visibilización, sobre divulgación, sobre relacionamiento con nuestro público. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que cada uno o cada una de ustedes ha podido construir en este contexto con su institución cultural? Cuéntenme qué aprendieron de este proceso. Entonces, comencemos en el orden en que nos presentamos. Ana María, cuéntanos, ¿cuál fue ese mayor aprendizaje? Laura, pues yo creo que este aprendizaje o esta pandemia realmente nos ha dado muchas cosas que aprender. Particularmente en el mundo del oro, a relación con nuestros públicos, nos dijo algo que no veíamos claro y que ahora con, pues lamentablemente con una pandemia, hemos que afrontar y que hemos aprendido a arreglar a ellos. Pero creo que el mayor aprendizaje está en la pandemia. Nos ha enseñado a superar también estos momentos difíciles. Desde la subgerencia cultural del Banco de la República, hay una frase, crearon una frase que a mí me gusta mucho, que es, no tenemos la cura, pero nos queda la cultura. Y en redes sociales movimos mucho un hashtag que es la cultura cura. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que algo que aprendimos en la pandemia es que si estamos cerca de la cultura, cerca del arte, eso nos hace bien, nos beneficia, nos da calidad de vida. Y en estos momentos ha sido fundamental estar cerca de la cultura y mantenernos, digamos que muy conectados con estos espacios artísticos y culturales que están, pues, en este conversatorio presentes y que han sido, yo creo que un salvavidas para mucha gente y para nosotros mismos, ¿no?, en estos tiempos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, muy bonita la frase y la idea del salvavidas, ¿no? Es realmente un aprendizaje bien valioso. Quiero preguntarle entonces lo mismo a David Guarnizo de los Museos de Arte Inimismática del Banco de la República. ¿Cuál fue ese gran aprendizaje de estos tiempos peculiares que hemos vivido? Cuéntanos. Muchas gracias. Yo creo que el gran aprendizaje fue la recursividad, el ingenio y la capacidad de ver las obras de arte y las exposiciones de otro modo. En particular con nosotros sucedió que cuando entramos en cuarentena hubo esta gran pregunta de ¿qué hacemos con la actividad cultural? Y de inmediato, con los recursos que había, se empezó a desarrollar un ramillete de actividades virtuales online, visitas virtuales, recorridos, talleres, todo virtual. Y realmente lo que sucedió de esa recursividad y de usar los medios que había fue un bonito despliegue de las actividades culturales y de las exposiciones a otras zonas, a otras regiones del país, incluso a otros países, que me parece a mí de lo más satisfactorio, porque claro, la mediación y las actividades que hacíamos principalmente se desarrollaban acá en Manzana Cultural y la cuarentena y la pandemia nos hizo mirar más allá de nuestros museos, más allá de nuestro espacio físico con las personas acá en las exposiciones y nos permitió a nosotros mirar otras regiones, ver, por ejemplo, estudiantes y docentes en Nariño, en Pasto, en otros continentes. Creo que eso, a manera de aprendizaje, es lo más grande. Y yo creo que también cuando reabrimos los museos, hubo este aprendizaje de valorar y de entender lo significativo que es ir a un museo y volver a ver una obra de arte. Creo que generalmente cuando nosotros tenemos este recorrido libre por la Manzana Cultural, por Casa de Moneda, por Museo Botero, por el Museo de Arte Miguel Urrutia, o por la Casa Republicana, siempre se da de manera libre. Y en la reapertura fue como un retorno a ese recorrido cuidadoso, meticuloso, con toda la bioseguridad. Y el volver a ver esas obras, creo que fue un encuentro... No soy capaz de describirles la experiencia de los primeros visitantes que llegaron después de meses de encierro. Fue una conmoción en todo sentido, tanto para ellos como para nosotros. Y creo que esa capacidad de refrescar la visita a los museos y de refrescar la mirada de las obras es algo muy significativo. Finalmente también nos dejó el gran aprendizaje de lo híbrido. Ya en este momento los museos de Manzana Cultural y sobre todo la sugerencia cultural acá con nuestro compañero Museo del Oro, ya pensamos de manera híbrida. Todas las actividades que se despliegan se piensan tanto en lo virtual como en lo físico. Incluso yo diría se piensan en términos digitales, de cómo esa exposición, ese recorrido o determinada actividad pueden tener un eco en lo digital, en lo interactivo y en lo virtual. Entonces creo que en general esos fueron los grandes aprendizajes de este tiempo. Bueno, fue una época de grandes aprendizajes efectivamente, David. Es decir, relacionamiento con nuevos públicos, públicos transfronterizos y esa hibridación como tú describes, ¿no? De asumirnos en lo digital, lo virtual y lo presencial porque ya no podemos dejar de lado a ese público que nos está siguiendo en estos canales digitales. ¡Qué chévere! Con ello entonces te agradezco y le doy entonces la palabra con la misma pregunta a Clara Inés Bermeo de la Casa del Florero. Cuéntanos, Clara, ¿cuál fue ese gran aprendizaje de estos tiempos singulares? Bueno, para estos tiempos de pandemia, con los museos cerrados, las exposiciones quietas, el gran desafío fue crear innovaciones y crear contenidos virtuales para atraer audiencias y visitantes, ¿no? Desarrollando vías de otra clase de interpretación, generando contenidos para los diferentes públicos y manteniendo ese contacto así que fuera virtual por las redes con los diferentes públicos. También, digamos que los museos digitales no pueden reemplazar los museos físicos, pero el contexto que vivimos nos desafió a desarrollar nuevas propuestas para promover su crecimiento, ¿no? e impulsar el valor social de todo nuestro patrimonio cultural. No nos podíamos quedar quietos, teníamos que crear, innovar y yo creo que ese fue un desafío para todos los museos en Colombia y para la mayoría de empresas en el país y en todo a nivel mundial porque todos sufrimos lo mismo. Así es, Clara, eso es una precisión muy significativa sobre esa necesidad que teníamos desde la cultura de mantenernos activos y mantener ese diálogo y esa relación con nuestros públicos. No podíamos dejarlos, teníamos que reinventarnos, si era preciso. Entonces, con ello, pues, tenemos algunos comentarios, sobre todo muchas felicitaciones, nos saludan desde Medellín, desde Bolivia y le doy paso entonces a la última invitada de esta primera tanda. Recordemos que ahora vienen otros museos porque somos 12 museos y no pudimos invitarlos a todos, tengo que hacer esa precisión. Nos faltaron tres museos, el Museo de la Salle, que está cerrado por horas en proceso de restauración, el Claustro San Agustín, que también está cerrado porque hace parte de la Universidad Nacional y el Museo Bogotá, que tenía algunos temas administrativos y por esa razón no nos pudieron acompañar. Pero somos realmente 15 museos concentrados en la zona C. Entonces, con ello, quiero darle la palabra a mi compañera Angélica Córdoba, de Musa. Cuéntanos, Angélica, cuál fue ese aprendizaje más significativo de estos tiempos de pandemia. Creo que nosotros como museo pudimos establecer más lazos de cooperación desde la distancia, porque obviamente, como bien sabemos, todos nos volcamos inmediatamente a mirar de qué manera poder proyectar todas nuestras acciones que hacíamos a nivel presencial, que fueran de carácter virtual. Entonces, como que estábamos en red conectados internamente el equipo del Musa, mirando qué hacer, de qué manera hacerlo más atractivo. Segundo, pienso yo que también las redes que hicimos interinstitucional, también con otros museos, mirando precisamente esa visibilidad para darnos a conocer. Tercero, como el autocuidado que creo que todos tuvimos que tener en sus hogares y que todavía mantenemos, así estemos en la presencialidad, el cuidado que debemos de seguir teniendo hasta que esto no pase, no solamente para nosotros, sino para los públicos que nos van llegando. Y obviamente, creo que otro aprendizaje es el seguir aprendiendo, porque creo que todos somos seres que venimos evolucionando y seguimos en constantes cambios y transformaciones y las hemos venido haciendo. Entonces, eso nos conlleva a seguir aprendiendo y observando, leyendo y mirando de qué manera poder establecer unos mejores parámetros de cuidados y de obviamente todo lo que tiene que ver ya en el concepto de museo, de poder atraer a los públicos con nuestras exposiciones, nuestros talleres y cada uno de los eventos que realizamos. Muchas gracias, Angélica. Realmente sí, el reto es seguir aprendiendo, ¿no? No podemos estancarnos y esa es una condición muy particular y muy bonita del sector cultural, ¿no? Te invita todo el tiempo a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo, a seguir indagando y eso es lo fundamental. Entonces, con eso te agradezco mucho por participar en este conversatorio y le quiero dar la palabra en esta primera tanda a Consuelo, Sorio del Museo de Trajes. Cuéntanos cuál fue, Consuelo, ese gran aprendizaje de estos tiempos de pandemia. Bueno, gracias. Sumado a lo que todos los compañeros ya también han mencionado, para nosotros también fue una mirada interna muy fuerte acerca de los recursos con los cuales podíamos contar y también lanzarnos a ese aprendizaje rápido que era la virtualidad. No teníamos herramientas, pero volvernos recursivos en el tema de hacer conversatorios y poder entrar en enlace con muchas personas que también habían quedado sin empleo y buscar alternativas para que ellos también pudieran tener esa opción, ¿no? De hacer algunos conversatorios, algunos talleres y llegar a los diferentes públicos. Nos permitió también asistir a estas convocatorias, participar de las convocatorias, con los cuales hemos podido generar unos productos que nos permiten mejorar nuestros productos y poder acceder a todo este medio que va a generar unas mejores expectativas al interior y al exterior de nuestro museo para llegar de otras maneras y a otras personas y de diferentes públicos. Trabajar también como equipo ha sido fundamental. Ese trabajo de apoyo continuo y agradecer también a la Universidad de América, a quien pertenecemos, porque fue fundamental el apoyo que han tenido en todo momento y esa forma tan fuerte en que se han vinculado y nos hemos vinculado con todos. Entonces, realmente ha sido interesante, pero para nosotros cuando la hicimos a una reapertura, pensamos que iba a ser muy difícil que la gente ingresara, pero creo que haberles podido dar unos protocolos que le permitan la tranquilidad de que la gente al ingresar se pueda lavar sus malos y pueda entrar con esa tranquilidad de que no hay cantidad de público y desplazarse por la casa de una manera muy, muy tranquila y placentera. Fue como el placer que nos compartían, ¿no? Todos nos decían que es chévere poder volver y gratamente tuvimos muy buenos públicos. Entonces, hemos visto con mucha frecuencia las consultas de las personas diciendo que cuándo vamos a abrir. Entonces, es grato, es grato seguir con este trabajo y saber que están esperando que abramos puertas. Bueno, entonces ha sido como la experiencia y que nos ha motivado a seguir, ¿no? A romper este miedo, este temor a salir al centro, a enfrentarnos a los públicos y saber que todos estamos en las mismas condiciones, pero también luchamos para que todos estemos bien, nosotros y los que vengan a visitarnos. Estos son unos de los productos que hemos podido crear, son los tutoriales de oficios destacando diferentes en joyería, en cestería, en bordado. Estamos muy contentos con esto que hemos logrado y esperamos pues mejorar obviamente muchas de las cosas que también se necesitan recursos económicos. Claro que sí, Consuelo. De hecho, claramente la pandemia nos puso contra las cuerdas a las entidades culturales, pero especialmente aquellas que no cuentan con un mayor amparo institucional. Entonces, también en nombre de esas entidades de los que han podido resistir, esperamos que se visibilice y que con esta reapertura gradual que ya se está dando por vía de los nuevos decretos de todos los espacios culturales, las personas sigan recuperando esa confianza y empiecen a acercarse a los museos y a todas las entidades que hacen parte del sector cultural. Eso sería muy grato, los teatros, los cines, en fin. Con eso entonces pues te agradezco mucho a ti y a todos los colegas de las áreas de servicios al público y educación que me han acompañado hasta este momento y le doy la bienvenida a la segunda tanda de los invitados muy especiales que tenemos en la tarde de hoy, que son la Casa Museo Quinta de Bolívar, el Museo de la Universidad del Rosario, el Museo Militar, el Museo Palacio, Museo Histórico de la Policía Nacional y el Museo Caldas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que, como les decía, es un espacio para que recordemos también lo que nos hace diferentes, ¿no? Estamos todos congregados en el Centro Histórico de Bogotá, es la mayor aglomeración cultural posible que se puede encontrar en nuestro país y eso es un orgullo para nosotros estar ahí, pero también una gran responsabilidad. Por lo mismo pensamos que es importante comunicarnos lo que hacemos y asociarnos y aliarnos, que es también una de las ideas que subyacen en esta iniciativa de conversatorio, que encontremos puntos de encuentro, de articulación, que podamos ofrecer recorridos conjuntos. Algunos de nosotros ya hacemos esos recorridos y con otros vamos a empezar a experimentar. Pero quiero decirle al público que nos acompaña esta tarde que así se dirijan a cualquiera de las cuentas de contacto de las áreas de servicios al público de educación de estos museos pueden solicitar un recorrido que implique el asocio con otro de estas entidades museales presentes, porque eso es lo que les podemos ofrecer gracias a la cercanía, gracias a la vecindad que compartimos en el Centro Histórico, tanto en lo presencial como en lo virtual. Entonces ya estamos aquí todos los presentes. Quiero comenzar por pedirles que cada uno les cuente un poco quién es, cuál es el cargo y la entidad museal que representa. Entonces, bienvenidos y comencemos por Eliana. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Eliana Cardona, la responsable del área de comunicación educativa de la Casa Museo Quinta de Bolívar y pues muy agradecida y contenta de estar con todos ustedes en esta tarde, como en esta red que nos une a los museos del Centro. Bien. Muchas gracias, muchas gracias Eliana. Y con ello entonces quiero darle la palabra, bueno, pues por orden a Ingrid Frederick que nos acompaña al Museo de la Universidad del Rosario. Buenas tardes, soy Ingrid Frederick, trabajo como museóloga en el Museo de la Universidad del Rosario. Ahí me desempeño en diferentes labores, desde temas de investigación de las colecciones, educación, exposiciones y el día de hoy pues estoy muy contenta de estar aquí para contarles qué ofrece este Museo Universitario, el Museo de la Universidad del Rosario a todo el público. Bienvenida Ingrid, qué chévere que podamos contar con el Museo de la Universidad del Rosario y con todos estos otros museos presentes. Con ello entonces quiero darle la palabra al Sargento Óscar Mondragón del Museo Militar. Sargento, buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes para todo este grupo de trabajo, de gente comprometida. Bueno, soy el Sargento II Mondragón Rincón Óscar Andrés del Museo Militar de Colombia y bueno, aquí me desempeño en el área de comunicaciones y educación, también algo de la parte de investigación y pues no, en nombre del Comando Conjunto Estratégico de Transición, como extensión de este comando, pues prestos a estas actividades que nos llevan a enlazarnos y pues hacernos más fuertes en épocas que así lo demandan. Bueno, muchas gracias entonces al Sargento Óscar Mondragón y con él a todo el equipo del Museo Militar que yo sé que está ahí acompañándonos y que son vecinos muy cercanos del Museo Colonial. Seguimos entonces con el Palacio Museo de la Policía. Tenemos aquí a Gustavo Barrios, bienvenido. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Barrios, intendente de la Policía Nacional y hago parte del área de Educación y Comunicaciones Estratégicas del Museo Histórico de la Policía Nacional y pues espero poder darles a conocer nuestro portafolio de esta Casa de la Cultura Policial. Bien, muchas gracias Gustavo, bienvenido. Y con esta presentación le doy la palabra a nuestro último invitado que es el Museo Caldas. Tenemos a Dora, acompañándonos. Dora, bienvenida. Puedes presentarte. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Mi nombre es Dora Bejarano. Soy la administradora del Museo Casa Caldas. Desde la dirección de la Escuela de Ingenieros, mi coronel Torres les manda un saludo muy especial y está a su disposición para cualquier cosa que podamos servirles. Muchas gracias Dora. Y con Dora está también de la Casa Museo Caldas, Iván Felipe Suárez, que es coordinador e investigador. Buenas tardes Iván. Muy buenas tardes Laura, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos nuestros colegas en los demás museos del sector histórico de la Candelaria, todos los participantes en este conversatorio. Agradecemos mucho la invitación que nos han extendido el día de hoy y pues esperamos presentar de una manera muy breve, muy resumida nuestra oferta cultural y pues reiterando nuestra disposición para colaborar con todos ustedes en el fortalecimiento del sector museal, no solo en Bogotá, sino en nuestro país, que atraviesa unas circunstancias bastante complejas, como ya todos sabemos. Así es, entonces este es un momento de afianzar los lazos, de encontrar lo que nos une y de consolidar sinergias porque, como decíamos un poco en el espíritu que alentaba este conversatorio, el todo es mucho más que la suma de las partes individuales y eso nos sentimos, todos estos museos presentes. Entonces con ello quiero comenzar la ronda de presentaciones. La primera en comenzar es Eliana Cardona, de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Entonces vamos a proyectar el video y Eliana nos va a contar un poco cuáles son esos servicios y ese énfasis misional de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Bueno, pues gracias. Igual ahí va a ir pasando con mis imágenes. Nuestra oferta presencial y virtual pues está enfocada a todos los públicos. Tenemos estos jardines patrimoniales que nos permiten estar en unos espacios abiertos y en zona segura. Tenemos actividades presenciales para los más pequeños, desde el Baúl de Bolívar hasta los más grandes, con recorridos especializados en físico, pero también tenemos toda una oferta digital que nos ha permitido abordar otros públicos, no solamente nacionales, sino también internacionales, para cada una de las actividades que estamos ofreciendo y este portafolio que tenemos, es importante realizar una previsita, las cuales realizamos de manera virtual o presencial, haciendo la solicitud previa a el correo de educación quinta arroba mincultura.gov.co. Con estas previsitas lo que buscamos es que los docentes y quienes estén interesados en hacer parte de estos recorridos o estas actividades, talleres o conversatorios, pues tengan una información más completa de lo que se ofrece y de si estas actividades son propias para su grupo. Igual también tenemos toda una oferta digital en nuestras redes sociales en donde nos van a poder encontrar. Siempre estamos en las redes sociales con nuevos contenidos y con nuevas actividades para todos los públicos, en donde también buscamos esa interacción con todos los que quieran acercarse a este espacio, un espacio, digamos, tan auténtico y tan único en el centro de la ciudad, porque estamos a las faldas de las cerros orientales, muy cerquita de Monserrate, y pues rodeados de una naturaleza que no es tan común en el centro histórico, y es un espacio que nos permite estar tranquilos. Nosotros tenemos también una oferta que estamos reactivando nuevamente de actividades presenciales, como las mingas en la quinta, que nos permiten también tener una interacción con nuestros jardines, pero además aprender sobre patrimonio natural y sobre estos árboles patrimoniales que hacen parte del acervo de la quinta de Bolívar, y a la cual nos permite generar redes de trabajo y colaborativos con todas las personas que quieran ser parte de ello, además de algunas actividades presenciales que vamos a empezar a ofertar a partir de ya de este mes, con unos aforos limitados, obviamente respetando todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de todos para seguirnos cuidando, y siempre vamos a tener unos aforos máximo de 10 personas en las actividades presenciales. Sabemos que es poquito, pero de a poco a poco también vamos ganando esa confianza y nos vamos acercando más a los públicos. Entonces, pues bienvenidos, que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues muchas gracias, cualquier pregunta ahí estamos para resolvérselas. Muchísimas gracias Eliana, y a propósito de esos bellísimos jardines de la quinta, en la quinta pues también están fuertemente vinculados y muy activos en el proyecto de agroecología urbana, y con el Museo Colonial, que como les dije hace un rato, tenemos el privilegio de haber recuperado el espíritu original del territorio con una huerta, hacemos parte de la red de huertas agroecológicas del centro. Entonces, seguramente haremos más cosas y les estaremos invitando, porque claramente esta es una actividad que invita al diálogo y al encuentro presencial. Entonces, con eso te agradezco mucho Eliana, y quiero darle ahora la palabra a Ingrid Frederick, del Museo de la Universidad del Rosario. Muchas gracias Laura. Voy a empezar poniendo este video. Les voy a contar un poco sobre de qué se trata el museo. Voy a empezar a contarles sobre la colección. La colección del Museo de la Universidad del Rosario es una de las colecciones de arte más antiguas del país. Esta colección inicia en 1653 con la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estos objetos, obras de arte, patrimonio, tienen una conexión muy fuerte con el lugar, hacen parte integral de él. Este antiguo claustro, que ha hecho parte de la memoria colectiva de los colombianos, fue reconocido como monumento nacional en el 75, y en el año 2017, con la creación del museo, por fin el claustro abrió sus puertas para todo el público. Somos un museo universitario, partimos de la vida universitaria y de allí nos conectamos con el resto de la sociedad y trabajamos para hacer un espacio de integración cultural e inclusión con la participación de toda la comunidad universitaria. Aquí en esta foto nos acompañan los jóvenes de BOAT. Ofrecemos oportunidades para interpretar el patrimonio y disfrutarlo desde este espacio pedagógico y difundimos el patrimonio cultural de la institución bajo el lema que promovemos de que este es un patrimonio de todos y no solo de los rosaristas. Contamos con obras simbólicas de arte colonial, como es la famosa bordadita, que hemos conservado hace más de tres siglos y medio. También contamos con una colección de retratos que nos hablan de la transformación de este género artístico en el arte colombiano. Decimos que se trata de un patrimonio vivo, pues se siguen usando estos espacios de la pinacoteca, las galerías para diferentes ceremonias simbólicas en la institución. Nuestras obras nos cuentan historias sobre la transformación de la educación hasta el día de hoy y también son representativas de hitos que marcaron un paso importante en la ciencia y en los cambios sociales. Te invitamos entonces a que asistas a una visita guiada para ser parte de esta experiencia de la mano de un estudiante rosarista, que son los mediadores del museo. Y algo que nos diferencia además es que contamos con un taller de restauración. Es un espacio que también ha estado abierto al público en general. Este espacio promovemos el aprendizaje sobre los procesos de salvaguardia y cuidado del patrimonio. Y a raíz de la pandemia, ofrecemos visitas personalizadas en Zoom con la ayuda del recorrido virtual. También los invitamos a usar la app de Realidad Aumentada. Hemos realizado una serie de charlas que encuentran en nuestra página de YouTube, charlas y exposiciones en nuestras diferentes redes, en Google Arts and Culture. Pueden hacer un recorrido virtual, no tiene ningún costo, solo deben reservar previamente. En los comentarios de Facebook les vamos a dejar un link del formulario. Los recorridos presenciales desafortunadamente están implementados desde este semestre solo para el público de la comunidad rosarista. Nos pueden contactar al correo visitasguiadas.rosario.edu.co y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y los esperamos en el Museo de la Universidad Rosario. Bueno, muchas gracias a ti, Ingrid, por esa exposición tan clara. Realmente es un lugar precioso, además que está impregnado profundamente por la historia. De hecho, una de las ideas que tenemos de articulación conjunta es justamente ofrecerle al público recorridos integrados a propósito del tema de la educación en el periodo colonial. Eso sería supremamente interesante. Entonces, te agradezco nuevamente y le doy la palabra ahora al Museo Militar al sargento Oscar Mondragón para que nos cuente acerca de su museo. Gracias. Bueno, Laura, buenas tardes nuevamente. A la gente que nos está acompañando en esta sesión, muchísimas gracias, valoramos muchísimo parte de ese tiempo. Bueno, definimos el Museo Militar en cada una de las personas que conforman nuestro museo en una palabra, como lo muestra aquí ese video, buscando una integridad, una sola razón, por así decirlo, de cómo una familia se expresa de su hogar. Entonces, bueno, presentamos el Museo Militar como un lugar asequible, en el cual sus fechas datan de mediados del siglo XVII y que albergó a la familia de Antonio Ricorte como un lugar donde nomás su mera infraestructura ya le da una bienvenida que a la admiración. Es un lugar que se puede contemplar incluso desde la misma entrada pero es lo que sucede aquí adentro, dentro del Museo Militar, lo que lleva a la gran magia y es que ese es mostrar un Museo Militar como un lugar de diálogo, como un lugar de conversación articulada, como lo hemos venido haciendo en estos aproximadamente 39 años de funcionamiento. Ahorita, por los temas propios del momento nos encontramos que nulos a la visita presencial, sin embargo, tenemos que un portafolio virtual para nuestros visitantes, para la gente que quiera conocer acerca de nuestro museo y también parte de su historia. Pues, aparte de la información que se encuentra en nuestra página web www.museomilitarco.com también que a nuestro correo electrónico la gente se puede comunicar con nosotros, envían un correo manifestando su intención del recorrido virtual y les ofrecemos una especie de menú, por así decirlo, a la carta donde pueden escoger de todas estas opciones armar su recorrido con las salas que crean que sean de mayor atención para ellos. Y así que, así son ellos. Digamos que se incrementa el tema de la interactividad. Entonces, aprovechamos estas herramientas para que los mismos colegios o instituciones armen el recorrido que quieran y luego nosotros con las salas más votadas les armamos posteriormente el recorrido. Para estos recorridos se requiere que sean de más de grupos superiores a las 10 personas. Se pueden comunicar con nosotros en nuestro correo electrónico museomilitar arroba cgfm.mil.co y allí pues manifestar que es su intención de visita. Acá en este museo pues van a encontrar elementos muy llamativos y aparte de eso, pues como lo mencionaba anteriormente, un espacio para la articulación y el diálogo de todos. Bueno, muchas gracias, sargento Oscar. Muy interesante también la posibilidad de conocer, aunque sea virtualmente, porque comprendo que por ahora no tienen una fecha de apertura presencial el museo militar y revivir un poco estos 200 años de historia de las fuerzas armadas militares de nuestro país. Entonces, con ello le agradezco mucho por su participación y le doy la bienvenida al Palacio Museo Histórico de la Policía Nacional. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues quiero contarles que nosotros como Museo Histórico de la Policía Nacional nos encontramos muy cerca de la Plaza de Bolívar. Estamos incluso a una cuadra del Museo Colonial y pues como hacía referencia Laura, somos uno de los palacios de Bogotá, así que de entrada podemos ver la riqueza arquitectónica que tenemos como museo y pues quiero contarles de que tenemos un espacio muy rico en cultura y en historia ya que pues nuestro museo cuenta con cinco niveles, son alrededor de 32 espacios de exhibición en donde vamos a poder contarles un poco acerca de la evolución de nuestra policía y no tomando nuestra creación como punto de partida sino muchísimo antes como con la creación de las leyes y con diferentes figuras de autoridades de la época precolombina contextualizar a todos nuestros visitantes acerca de lo que nos concierne y acerca de nuestra policía nacional como podemos ver en algunas de las fotografías nosotros manejamos todo tipo de población somos muy inclusivos realmente recibimos personas con discapacidad visual con discapacidad auditiva ya que tenemos personal que maneja la lengua de señas igualmente personas con habilidades diversas y con discapacidad cognitiva y de la misma manera tenemos un portafolio donde nuestras mediaciones y nuestros recorridos en este caso virtuales los podemos ofrecer tanto en español como en inglés y francés ya que tenemos abierto ese portafolio a personal extranjero infortunadamente pues debo decirles de que por el momento no tenemos esta oferta presencial estamos esperando las autorizaciones porque pues ya implementamos nuestros nuestro protocolo de bioseguridad pero pues si lo estamos haciendo de forma virtual en donde la persona interesada en visitarnos simplemente tiene que escribirnos al correo dinae.mupon arroba policía.gob.co o simplemente realizar una llamada 515 96 77 y 515 96 76 aquí en la ciudad de Bogotá en donde nos especifica cuántas personas van a visitarnos qué tipo de población es porque pues hay que aclarar que nos viene a visitar o nos hacen muchas reservas de diferentes comunidades educativas donde tienen un enfoque específico vienen personas que están estudiando derecho aquí les hablamos de leyes vienen personas que estudian arquitectura ya les hablé de la riqueza que tenemos como palacio de esta ciudad igualmente vienen personas que están estudiando criminalística personas que están estudiando historia entonces pues realmente sería que nos especificara qué tipo de población son si es una población educativa qué enfoque manejan para sí mismo desarrollar nuestro recorrido guiado y pues también las edades es muy importante porque pues manejamos desde los más pequeños hasta personas de la tercera edad entonces pues realmente los invitamos para que nos reserven para que conozcan lo que es nuestro museo histórico de la policía nacional y sepan un poco acerca de todo lo que realizamos las actividades culturales educativas todo con el fin de construir tejido social y de incluir toda la población de nuestro país porque pues como ya les dije a través de la virtualidad esa es la ventaja que tenemos no solamente la gente de aquí de Bogotá sino de otras ciudades del país bueno muchísimas gracias al intendente gustavo barrios del palacio museo histórico de la policía que efectivamente es un lugar muy hermoso arquitectura republicana y tiene una oferta de servicios que se enfocan en la inclusión además tienen guías bilingües en diferentes idiomas ojalá les aprueben el protocolo y puedan pronto dar paso a la reapertura pero entre tanto pues les invitamos a consultar los datos de contacto en los comentarios y a acercarse a la oferta virtual que nos ofrece este museo y agradeciéndole de nuevo intendente por su participación quiero darle la palabra al último invitado de esta tarde que es la casa museo Caldas y tenemos a Iván Felipe Suárez y a Dora Bejarano que son representantes del museo y nos van a contar un poco acerca de este museo muchas gracias Iván bienvenido Laura muchas gracias bueno nosotros teníamos preparado para el día de hoy este video acá tenemos al coronel Leonardo Torres Castillo director de la Escuela de Ingenieros Militares nuestro director él nos habla brevemente sobre una pues una evolución histórica que ha tenido la casa museo Caldas es un inmueble construido hacia finales del siglo XVII en el sector histórico y pues fue el hogar del ingeniero militar del naturalista patriota payanés Francisco José de Caldas durante el periodo de la independencia fue reconocido este inmueble por una de sus hijas Juliana Caldas Barona en 1881 y a partir de allí se empezó a conocer en el ámbito bogotano como la casa Caldas posteriormente la alcaldía mayor de Bogotá incluyó el inmueble entre los entre los la lista de bienes de conservación histórica de la ciudad en junio de 1944 y posteriormente el ministerio de educación nacional lo declaró monumento nacional lo que hoy se conoce como bien de interés cultural del ámbito nacional en 1983 entonces tenemos la casa museo como un parte de una evolución bastante interesante que continúa pues en 1979 cuando el ministerio de defensa la adquiere con los demás previos de esa de esa manzana para la construcción de la nueva sede del batallón guardia presidencial sin embargo pues por su por su valor histórico la casa museo caldas bueno la casa caldas como se conocía en ese momento es conservada y sufre o bueno es intervenida es intervenida un proceso total de restauración de su estructura por parte de un equipo conformado por la fundación para la conservación y restauración del patrimonio cultural colombiano del banco de la república col cultura y la dirección de ingenieros del ejército nacional entonces se logra un proceso de intervención y de restauración bastante bastante profesional muy bien hecho y a partir de ahí la casa está pues disponible para visita al público porque pues el objetivo era convertirla en un museo dedicada dedicado a la vida y al legado de Francisco José de Caldas y de los ingenieros militares entonces es así como en junio de 1999 el comando general de las fuerzas militares le da pues la administración y cuidado de la casa a la escuela de ingenieros militares entidad que pues sigue cumpliendo esta misión en la actualidad esto pues debido al vínculo histórico de Caldas con el arma de ingenieros del ejército posteriormente pues el arquitecto Diego Caldas Barona realiza pues todo el montaje museográfico actual que está enteramente dedicado a la vida y la obra de Caldas y su vínculo pues con el arma de ingenieros para esto pues contó con el apoyo de la escuela de ingenieros con el apoyo de la asociación de amigos del museo y para esto pues se conformó un montaje pues pues compuesto con tres salas de exhibición permanente 12 12 murales de gran formato y también ilustraciones y contenidos interactivos que ayudan a pues acercarnos a este periodo tan interesante de nuestra historia también contamos con un auditorio con capacidad para 70 personas para conferencias eventos culturales y académicos también tenemos una sala de exhibiciones temporales un archivo que conserva pues una una colección documental de la época muy interesante y una biblioteca especializada en Caldas y en su obra y en su contexto histórico nuestro equipo de trabajo también colabora con la con el centro de investigaciones de la escuela de ingenieros militares y ha participado con reconocidas instituciones en el estudio y divulgación de la obra de Caldas y de los ingenieros militares en Colombia pues nosotros también llevamos a cabo conferencias asesorías para estudiantes en la temática del museo también asesorías para investigadores en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados y últimos domingos de cada mes de 10 de la mañana a 3 de la tarde con entrada libre en todos los casos ya pues hemos reanudado nuestra atención presencial con limitación de aforo pues para acatar las indicaciones de las autoridades también pueden encontrarnos en la página institucional de la escuela de ingenieros militares en facebook y en twitter así que pues los invitamos a que nos visiten estén atentos a nuestras actividades y pues estar en contacto y en estas reflexiones sobre nuestra historia y nuestro patrimonio muchas gracias bueno iván muchísimas gracias realmente fue una exposición muy clara e ilustrativa sobre la casa museo caldas por supuesto que tenemos muy presente la memoria de este prócer también de la independencia el sabio caldas pero creo que no es tan conocido el museo como quisiéramos entonces esta es una invitación para el público para que lo visiten ya están abiertos pueden ingresar tienen estrictos controles de bioseguridad y aforo y eso le da a nuestro público también la confianza para que se puedan acercar al museo con esto entonces quiero invitar nuevamente a todos nuestros participantes a mis colegas de los museos en esta segunda tanda para hacerles una pregunta muy especial y entrar un poco en la última parte de este conversatorio a nuestro público nuevamente los invito a poner sus preguntas sus aportes sus sugerencias sus recomendaciones en los comentarios justamente nos está diciendo María Constanza una de nuestras asistentes virtuales que no tenía conocimiento del museo Caldas y será su próxima visita entonces es una pequeña joya que está allí aguardando también en el centro histórico de Bogotá quiero preguntarles entonces se les cuento que en la primera tanda hablamos un poco de cuál había sido ese gran aprendizaje de la cuarentena ahora yo quiero preguntarles hacia el futuro cuál es el reto más grande más significativo que ustedes visualicen para sus museos en los próximos meses que sigue y la primera Eliana de la Casa Museo Quinta Bolívar cuál es ese reto Laura yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahorita es mantener lo que construimos durante el año pasado 2020 con toda la virtualidad y fortalecer nuestra presencialidad en los museos ya abiertos creo que esos son los retos pero además también nos ha puesto a preguntarnos las mejores maneras de acercarnos nuevamente a nuestros públicos de manera segura a repensarnos y a reimaginarnos como museos en este momento yo creo que algo que aprendimos también es este compartir entre todos los museos y en darnos cuenta que somos una red impresionante de trabajadores de la cultura que estamos muy dispuestos a ser parte de la construcción social y además hacer espacios seguros y de confianza para nuestros públicos para que además se sientan acogidos y aprendan y se apropien de ese patrimonio que tenemos todos los colombianos desde la Quinta de Bolívar con sus hermosos jardines Casa del Libertador durante 10 años que nos habla de una vida cotidiana hasta nuestro más lejano en cuanto a distancia que es el Palacio Nacional de la Policía pero creo que es un circuito que todos debemos hacer que todos debemos conocer y la oportunidad está dada en todas las actividades que vamos a seguir haciendo en conjunto y en fortalecernos ese es como nuestros retos es seguir trabajando en la educación en los museos y en darle apertura a nuestros públicos para que nos visiten bueno muchas gracias Eliana efectivamente creo que a varios nos convoca un reto semejante porque ahora tenemos unos públicos nuevos remotos distantes pero cercanos gracias a las nuevas tecnologías a los que no queremos perder queremos mantenerlos y para ello seguimos consolidando como una oferta mixta híbrida como nos decía ahorita uno de los colegas del Banco de la República entonces invito ahora al invito ahora a la Universidad del Rosario a Ingrid a que nos cuentes cuál sería ese reto en el mediano plazo para el Museo de la Universidad del Rosario claro que sí gracias Eliana bueno en el Museo de la Universidad del Rosario pues estamos en ese contexto insertos dentro del gran el gran digamos contexto de la universidad entonces así como la educación se ha visto se ve que va a estar en gran parte por varios meses más con un carácter híbrido pues nosotros también o sea empezar ahorita a pensar ese carácter híbrido creo que es el reto que llega ahora nosotros algo que aprendimos pues fue aprender a usar al máximo todos los recursos y contenidos virtuales y una reflexión que hago sobre el tema y que nos dimos cuenta un poco es que desde la labor de todos los museos desde nuestra labor misional de documentación muy juiciosa de el tema de memoria y salvaguardia de memoria creo que ya hacíamos bastante contábamos con bastantes recursos de forma virtual entonces esto es algo que lo dejo también para que lo reflexionemos todo el tema de las fotografías los archivos digitales la documentación que se hacen las colecciones entonces ya contábamos con una parte en ese sentido pero pues fue realmente ponernos poner la oferta de forma virtual y ahora pues tratar de pensar cómo sería el contexto de forma híbrido y otra cosa que deja un poco como una reflexión este momento es que en las oportunidades que hemos tenido de entrar a un espacio patrimonial tener ese encuentro cara a cara con una obra de arte eso es algo también irreemplazable entonces creo que tenemos muchísimo valor y el valor de ir a un museo el valor de ir a un centro a una institución a una edificación patrimonial a un espacio patrimonial pues realmente es única y creo que eso es algo que se ha revalorado a raíz de la pandemia y también la posibilidad como estamos en este momento en este encuentro de poder trabajar juntos con los otros museos y creo que hay muchísimas oportunidades desde lo que mencionaba Celiana con el museo colonial incluso con el museo de Caldas porque también tenemos un gran legado de Caldas en el museo de la universidad de Rosario entonces digamos que pues ahora creo que lo que viene es esa tarea trabajar también en conjunto con todos los otros museos y pues ir un poco de la mano en ese en ese reabrir pues las ofertas culturales y presenciales en los museos ahora en Bogotá así es muchas gracias Ingrid en efecto tenemos muchos retos conjuntos y por supuesto para ustedes como nos está diciendo nuestro público en los comentarios el reto también es facilitar como ese proceso de reapertura que comprendo es paralelo al de la misma universidad pero bueno va a suceder y entre tanto hay una oferta digital y virtual muy enriquecedora que les invitamos a conocer y por supuesto recuerden que pueden dirigirse directamente al contacto de los museos coloniales Santa Clara o del museo del Rosario y podrían solicitarnos este recorrido integrado sobre educación y podríamos asociarnos con el museo Caldas también porque por supuesto que sería completamente pertinente y significativo y así lo que ustedes nos sugieran lo que nuestro público quiera plantearnos en términos de estas posibilidades de asocio de sinergias estamos completamente dispuestos porque somos parte del centro histórico y nos reconocemos como parte también de ese gran todo con esto quiero invitar ahora a responder esta pregunta sobre los retos inmediatos al sargento Oscar Mondragón del museo militar ¿cuál es ese reto inmediato para ustedes? por supuesto la reapertura ¿qué más? bueno entendiendo que como reto está la responsabilidad la responsabilidad de ser un lugar de conciliación de diálogos ¿sí? entendiendo pues desde la estructura militar y la apertura hacia un público civil pues digamos que generar ese diálogo es algo muy importante para nosotros y nuevamente un diálogo que sea un discurso ¿de qué? de doble vía el cual se puede facilitar con muchos elementos que estamos trabajando ya en este momento capacitándonos también en el como lo mencionaba ahorita del museo de la policía nos estamos capacitando en lengua de señas perdón en técnicas de lecto de escritura braille digamos que y también cómo orientarse y cómo trabajar con públicos con capacidad de bueno parece que el sargento Oscar está experimentando algunos problemas de conexión pero bueno nos estaba comentando que entre sus retos inmediatos además de la reapertura que todavía no tiene una fecha definida en el museo militar está el trabajo con la diversidad con las capacidades distintas desde un enfoque de inclusión creo que eso es bien importante y de hecho es un reto que tenemos todos los museos justamente el museo al que le voy a dar la palabra ya nos lleva camino recorrido en esta senda de la inclusión y es el museo palacio histórico de la policía bienvenido intendente entonces ¿cuál es ese reto en el medio para ustedes? muchas gracias Laura desde luego concuerdo con con los demás compañeros de de los diferentes museos en el reto de mantener la virtualidad porque pues eso rompe fronteras rompe límites y permite que personas de otras ciudades que no tengan la capacidad económica y el tiempo de venir a visitarnos puedan conocer un poco acerca de lo que hacemos todos nosotros como museo ese sería para mí uno de los retos el segundo como ellos también lo dijeron es fortalecer la presencialidad pues en el caso de nosotros estamos esperando que nos autoricen la apertura y poder volver a ese aforo de público que teníamos normalmente obviamente respetando los protocolos de seguridad pero pues que ellos tengan ese contacto con nuestros mediadores y sigamos construyendo sociedad de una manera conjunta y para mí el más importante que es el que ya les había hablado es el tema de la inclusión nosotros queremos asentar nuestra responsabilidad social y pues quiero contarles que realmente nosotros llevamos como alrededor de 5 o 6 meses con ese tema de recibir personas con capacidades reducidas con discapacidad auditiva discapacidad visual porque pues hasta hace más o menos 5 o 6 meses antes de la pandemia a ese tiempo me refiero empezamos a recibir este tipo de población porque pues realmente no teníamos digamoslo así que las aptitudes pues para realizarlo entonces digo que nuestro principal reto es ese ampliar nuestra oferta de inclusión a toda esa población o a estas poblaciones y poder crecer desde la profundización de la capacitación de nuestros guías en el tema de lengua de señas y en el tema de atención a personas con discapacidad visual hasta todos los medios tecnológicos que tenemos porque pues aquí en nuestro museo tenemos contamos con muchas pantallas donde hay videos educativos e informativos entonces empezar desde ahí también a implementar esa lengua de señas para que pues podamos tener esa accesibilidad a ese tipo de población y pues incluirlos a ellos porque es una población que para nosotros es muy importante y queremos ampliar todo lo que podamos ofrecer para tenerlos aquí muy seguidamente en nuestro museo Muchísimas gracias al intendente Gustavo Barrios del Museo Palacio Histórico de la Policía Nacional que nos comentaba cómo acogieron este reto tan bonito y tan necesario porque es un asunto de derechos con la población que tiene capacidades distintas necesidades especiales entonces creo que los otros museos vamos por esa senda algunos llevan un trecho más amplio que otros pero para allá nos encaminamos con este enfoque de inclusión en perspectiva y con ello quiero invitar al último ponente colega de esta tarde que es la Casa Museo Caldas para que nos cuente justamente cuál es ese reto en el mediano plazo Bueno Laura yo creo que las circunstancias que hemos experimentado en los últimos meses nos ha pues dado claridad sobre la pertinencia de tener actividades tanto presenciales como virtuales por ejemplo nosotros en este espacio de tiempo tuvimos la oportunidad de diseñar un recorrido virtual que pues nuestro público puede visitar a través de nuestro perfil en Facebook Museo Casa Caldas Bogotá ahí está el recorrido virtual también hemos fortalecido hemos enriquecido la información sobre nuestro museo en la página de nuestra página en la escuela de ingenieros militares y pues la idea es continuar en esta línea pues tratar de dar a conocer la misión de nuestro museo no sólo pues a todo el público en Bogotá sino en otras regiones en otros países pues ya contamos con seguidores más allá de la ciudad que pues están siempre pendientes de nuestras actividades de los eventos en los que hemos participado y yo creo que es fundamental crear lazos con los demás museos del sector histórico pues por estar en este sector de la ciudad yo creo que tenemos muchas cosas en común a nivel temático y eso se puede se puede explotar de de unas maneras muy muy diversas ya lo lo han señalado nuestras colegas nuestros colegas previamente se puede generar un 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 sin número de actividades que nos ayuden a a promover el estudio y la valoración de nuestro patrimonio histórico entonces yo creo que aprovechando las herramientas digitales y esa y esa comunicación esa sinergia yo creo que se puede llegar a pues unos resultados bien interesantes ¿no? que nos permitan pues crear unos diálogos con nuestro público sobre nuestro patrimonio que es algo que en todo el mundo está sucediendo se está reflexionando mucho sobre el patrimonio de el patrimonio de las diferentes naciones y yo creo que nosotros debemos también aportar en esa discusión entonces es como una de nuestras perspectivas a mediano y a largo plazo ¿no? bueno pues efectivamente yo creo que sí estamos como enfrentando justamente por por esta circunstancia que favorece la virtualidad ¿no? de de ir más allá de las fronteras de hecho entre los comentarios tenemos personas saludándonos desde Medellín pero también desde Bolivia desde Perú porque ahora ya somos más globales ¿no? pero con ello viene una gran responsabilidad como decías en la medida en que vale la pena que nos preguntemos y que dialoguemos más acerca de qué es el patrimonio ¿no? y ahí los museos tenemos unos retos bien significativos porque somos instituciones que se están repensando hay un proceso de repensar qué es un museo y en esa medida este diálogo transcultural y transfronterizo podría facilitar entonces con esta intervención muy grata yo creo que podemos entrar como en la recta final en la despedida de este conversatorio y agradecerles de verdad a todos mis colegas de servicios al público de servicios educativos de estos museos fuimos 12 museos en esta ocasión somos más como les decía también en el centro histórico está el museo de la Salle el claustro San Agustín y está el museo Bogotá pero por razones varias no pudieron acompañarnos sin embargo qué importante el público sepa que toda esta oferta todo este conglomerado de oferta museística se encuentra en el centro histórico de Bogotá como en ningún otro lugar de nuestro país les encarecemos si hay preguntas en este momento pueden formularlas porque ya estamos entrando como en la fase de despedida esperamos que los museos que aún no han podido abrir puedan hacerlo en los próximos días o quizás en los próximos meses ya estamos en una fase de reactivación total del sector cultural entonces confiamos también en que el público se sienta muy seguro de regresar yo puedo decirles que he vivido la transición también como espectadora y el regreso siempre es grato como decían varios de los colegas nada se compara a la experiencia de ingresar a un museo y más si es un lugar patrimonial y reencontrarse con las obras reencontrarse con las colecciones reencontrarse con la experiencia con el diálogo alrededor de la cultura del patrimonio del legado entonces les invito a que nos contacten hemos compartido nuestros datos de las áreas de educación y de servicios al público en los comentarios y como les decía el espíritu de este conversatorio también era justamente abrirle la puerta a la posibilidad de hacer cosas entre nosotros somos parte de un todo y el todo siempre es más que la suma de las partes individuales queremos lograr nuevas cosas recorreros integrados ya hay algunas propuestas que se están consolidando pero ustedes pueden consultar esta oferta a los contactos de las áreas educativas esperamos también en los próximos días publicar portafolios con servicios más específicos entre tanto pues por favor visítenos en nuestras páginas en nuestras redes sociales y compartan este evento para que otras personas también puedan beneficiarse de los servicios virtuales que ya no tienen fronteras y no tienen límites de ninguna clase y a los vecinos a los residentes de Bogotá y sus alrededores les esperamos cuanto antes estamos abiertos la mayoría de nosotros y otros están en proceso de reapertura con esto entonces pues comparto algunos de los comentarios nos preguntan bueno nos dice Samuel Bisono muy bien coordinado buen y rápido contenido buena velocidad de explicación nos felicita nos pregunta Melchor delgadillo delgado que si tenemos museos que si hay museos gratuitos en Colombia porque en el Perú hay muy pocos bueno de hecho los museos tienen un programa de gratuidad los domingos nuestros servicios virtuales son gratuitos pero en cuanto a la presencialidad la mayoría de museos tienen un programa amparado por el Ministerio de Cultura de gratuidad los días domingos entonces ustedes pueden visitar los museos los días domingos con la seguridad de que las puertas están abiertas y es gratuito tenemos también un comentario que nos hace Lolo Lutien que dice es importante el regreso masivo pero es delicioso poder recorrer tranquilamente un museo con pocas personas es cierto eso es parte de la experiencia de la reapertura están muy solos los museos y es casi como como una experiencia personal bien interesante bueno con esto entonces y las felicitaciones de otros asistentes que nos dice Mayali Tafur muchas gracias equipos Mayali que es colega del Museo Nacional y Alberto Mario nos envía una felicitación muy especial por esta iniciativa y a quienes hoy representan el legado histórico de la nación entonces les pido a mis colegas aquí presentes que se despidan del público yo me despido en nombre del Museo Colonial y el Museo Santa Clara muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora yo creo que este es el comienzo el germen de muchas cosas que podemos construir como parte de este todo entonces por favor comencemos Eliana y en el orden en que nos presentamos a despedirnos gracias bueno muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy los esperamos en los museos recuerden visitar nuestras páginas redes sociales ahí está toda la información incluso para hacer las reservas para visitarnos para podernos visitar de manera segura y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en el caso de yo hago la aclaración porque en el caso de la Quinta de Bolívar los días domingos que es día de gratuidad va muchísima gente ahorita con la reapertura entonces es importante que hagan sus reservas previas para que no hagan fila en el exterior del museo entonces es importante tener en cuenta eso y pues los esperamos esperamos que nos acompañen en todas las actividades que estamos gestionando y no se pierdan porque nos vamos a ir entrelazando entre todos los museos con diferentes actividades ya sean presenciales o virtuales nada esperarlos y gracias Laura y a todos los de la red de museos del Centro Histórico por esta primera reunión virtual que tenemos y en vivo para todos nuestros públicos muchas gracias Eliana y con ello si hago una aclaración muy importante tenemos un formato de registro de visitantes que está disponible online y justamente pensando en las posibles aglomeraciones los días domingos les invito a consultar este formato de registro en lo que atañe a los museos del Ministerio de Cultura que son Museo Nacional Casa Museo Quinta de Bolívar Museo de la Independencia Casa del Florero y Museos Coloniales Santa Clara por favor utilicen el formato de registro para que no tengan que hacer fila ni padecer algún tipo de aglomeración en la entrada los días domingo con eso saben cuál es la disponibilidad en la franja horaria que les interesa para asistir frente a la pregunta de Chica Sal que dice las visitas libres de los domingos muestran lo mismo que otros días claro que sí los mismos espacios están habilitados y de hecho contamos con mediadores o personal del área de educación que les ofrece una orientación en su visita los domingos entonces seguimos con Ingrid cuéntanos para la despedida que quisieras compartir con nuestro público bueno para la despedida y decirles a todos los que nos acompañaron que visiten los museos los que ya tienen la apertura desde este momento vigente aprovechar esa oportunidad desde el museo de la universidad del rosario los invitamos a que nos sigan muy de cerca en nuestras redes sociales de museo guión bajo ur y allí van a poder tener acceso a todos los contenidos de forma virtual y la información sobre los recorridos y las actividades de tipo virtual que estamos haciendo y van a poderse enterar de primer momento apenas tengamos una reapertura a la comunidad en general pues ahorita estamos limitados a la comunidad rosarista entonces si quieren de todas maneras participar en algunas de las actividades nos pueden escribir a visitasguiadas arroba urrosario.edu.co y agradecerles acá a todos mis colegas creo que esto es un hito en los museos que hayamos tenido 12 colegas y la coordinación fue realmente un trabajo estupendo de tu parte Laura gracias al museo colonial por esa coordinación y de verdad para contarles a todos que para mí esto pues es un hito que marca esa colaboración que podemos tener todos los museos en el sector de la candelaria y pues en general de los museos colombianos muchas gracias Ingrid es un trabajo de todos realmente si es significativo lo que se logra con estas sinergias que estamos a partir de ahora consolidando entonces con ello quiero darle la palabra al sargento Oscar Mondragón del museo militar para que pueda despedirse de nuestro público bueno pues unido a los demás muchísimas gracias muchas gracias por este espacio gracias a ustedes que están allá por ese tiempo que nos están dedicando tiempo que nos han dedicado de forma presencial virtual ahora muchas muchas gracias a todos ustedes y a todos los que hicieron posible este evento también pues querer decirles que lo más importante la pieza más importante del museo son ustedes nuestro público por esa razón les pedimos que por favor se cuiden pongan en práctica todos estos protocolos porque tenemos que encontrarnos físicamente en nuestros museos esa sería mi despedida muchísimas gracias y esperamos vernos pronto aquí en los museos claro que sí así será nos vemos en los museos seguimos con Gustavo Barrios intendente del museo de la policía bueno quiero decirles a todos que estén muy pendientes de las redes sociales de la policía ya que en el momento en que demos apertura a nuestro museo allí vamos a dar esta información allí vamos a difundir qué podemos o qué vamos a recibir a nuestro público y pues sumado a eso decirles que en el momento de que abramos el ingreso a nuestro museo es gratuito tenemos un grupo de mediadores muy profesionales que los va a atender vuelvo y reitero se pueden en los tres idiomas que ya mencioné la inclusión por ahora estamos manejando única y exclusivamente la virtualidad si se les dificulta el tema del correo estamos a una llamada 515-9676 pueden contactarnos y aquí agendaremos su recorrido virtual y pues para poder atenderlos y esperamos que sea muy pronto que podamos tenerlos aquí de manera presencial a los demás compañeros y colegas pues ojalá que con el tiempo podamos formar un equipo de trabajo que nos integremos de una manera muy fuerte y pues a los que nos están viendo que pues como no nos pueden visitar a nosotros ahí tienen los demás museos para que aprovechen para que junto con ellos nos enfoquemos en esa construcción de la sociedad que pues tanto he hecho énfasis y pues ya últimamente darle las gracias a Laura y al Museo Colonial y Santa Clara por esta invitación y estamos prestos a seguir en todo este proceso de integración y de fortalecimiento de la red de museos del Centro Histórico Muchísimas gracias Gustavo esperamos entonces esas novedades de su reapertura que será algo muy grato seguramente y esperamos seguir aprendiendo con ustedes sobre cómo acoger efectivamente ese enfoque de la inclusión entonces le doy la palabra a nuestro último invitado la Casa Museo Caldas Bueno reiteramos nuestro agradecimiento a los museos Colonial y Santa Clara por esta iniciativa a todos los demás museos del sector histórico que han pues mostrado una oferta cultural basada en la investigación rigurosa en el trabajo arduo y es por eso mismo que los invitamos a todos muy cordialmente a que visiten los museos con todas las medidas de bioseguridad porque pues aquí ha involucrado un trabajo arduo y muy y muy pues dedicado de toda una serie de equipos de trabajo que pues quieren brindarles lo lo mejor de sus esfuerzos para que entre todos estudiemos valoremos y reflexionemos nuestro patrimonio histórico que pues es algo fundamental y pues seguiremos trabajando en nuestros objetivos misionales y también en encontrar espacios para trabajos conjuntos para unir esfuerzos para que todo este todos estos estudios todo este trabajo llegue a ustedes de la mejor manera posible entonces en el caso nuestro les reiteramos les reiteramos nuestra invitación a que nos visiten en nuestras redes sociales en museo casacaldas bogotá en facebook arroba c museo caldas en twitter y también en la página institucional de la escuela de ingenieros militares www.esing.mil.co así es muchas gracias iván recuerden que hemos estado compartiendo en los comentarios en la sección de comentarios de las redes sociales en las que ustedes están acompañándonos los datos de contacto de todos los museos están los correos de las áreas de servicios al público y de educación las páginas web las direcciones si los museos están abiertos para que puedan visitarnos alguien nos anunció una visita en diciembre pero bienvenida claro que sí y en las páginas web de los museos del ministerio de cultura pueden encontrar el formulario de registro que estábamos mencionando hace un rato para que en el programa domingos de puertas abiertas que es gratuito puedan reservar su visita y nos expongan aglomeraciones es la recomendación visiten las páginas de todos los museos conozcan su puerta de servicios vamos a poner los vídeos en nuestro canal de youtube para que puedan repasarlos y apreciar en detalle qué ofrece cada museo cuál es su énfasis cuál es su valor agregado y recuerden también que la idea es que podamos hacer más cosas conjuntas ya tenemos algunas iniciativas que están marchando y y de aquí en adelante pues estamos como muy abiertos y muy dispuestos a escuchar las propuestas que ustedes también como público tengan ¿no? en cuanto a recorridos virtuales y también tenemos recorridos presenciales conjuntos porque estamos muy cerca ¿no? por eso somos vecinos por eso somos parte de ese maravilloso conglomerado cultural del centro histórico de Bogotá la zona C de la Candelaria con esto entonces me despido en nombre de todos mis colegas los de la primera tanda que ya no pueden acompañarnos pero que estuvieron aquí recordemos al Museo del Oro a los museos de arte y numismática del Banco de la República al Museo de la Independencia Casa del Florero al Museo de Trajes y al Museo Arqueológico les agradezco mucho por habernos acompañado y me despido hasta la próxima ocasión en esta franja de conversatorios charlas y conferencias de los museos colonializante aclare buena tarde